Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mire este video. Uruguay, más que nadie, menos que ninguno, distintos a todos. Esta es una publicidad que le hicieron a la selección uruguaya de fútbol antes de jugar en los cuartos de final en el Mundial de Rusia en el 2018. Y esa frase que se muestra allí, más que nadie y menos que ninguno, es un proverbio uruguayo, repetido por sus ciudadanos, por sus pensadores, por sus presidentes. Es muy común, es muy popular. Algunos historiadores aseguran que este es más que un dicho, pues resumen cómo viven los uruguayos. Y los datos parecen respaldarlo. Durante los últimos tres años, por ejemplo, Uruguay ha sido el líder en el índice de inclusión social que lleva a cabo la revista America's Quarterly. Esto quiere decir que, en comparación con otros países de América Latina, Uruguay es el que más éxito tiene, protegiendo a sus ciudadanos, independientemente de quienes sean, de su raza, género, orientación sexual o su nivel de ingreso. Y no es solo eso, también lidera índices de democracia y de anticorrupción. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se convirtió esta pequeña nación sudamericana a la que generalmente no se le presta mucha atención en tal líder regional? ¿Qué sabemos realmente de Uruguay? ¿Y qué puede aprender el resto de nuestra región, de América Latina, de este país? Hoy los llevo de viaje a buscar respuestas en un país latinoamericano que es excepcional, Uruguay. Miren. Estas imágenes fueron publicadas en 1949 por la antigua Oficina de Asuntos Interamericanos en Estados Unidos, que se encargaba de promover alianzas entre el país norteamericano y el resto del continente. Pero hay mucha evidencia de que esta es la ciudad principal de un país dinámico y progresista en vano. Para la época, esta diminuta nación tenía las leyes más avanzadas de la región. De hecho, es una agenda que se viene implementando desde principios del siglo XX. Así lo explica Nicolás Albertoni, analista político de Uruguay y Latinoamérica. Estamos hablando de 1911 con leyes, por ejemplo, una ley de divorcio con el solo hecho de que la mujer lo requiera. Otro elemento, que también yo creo que hace el Uruguay pionero en esa agenda progresista, es por ejemplo el sufragio de la mujer, el voto de la mujer. Uruguay en 1927 se transforma en el primer país de América Latina en que la mujer puede sufragar. Hoy, esta nación sigue marcando la pauta. Según la revista The Economist, Uruguay y Costa Rica son los únicos países de América Latina considerados democracias plenas. Además, esta república es la más inclusiva y la menos corrupta de la región. Analistas como Albertoni se lo atribuyen a la tradición partidista. Fíjense que el Partido Colorado y el Partido Nacional nacen en 1836. Son dos partidos que hoy siguen con una gran actividad en el escenario político. De hecho, por esa razón, en Uruguay se habla de partidocracia de consenso. Es un término que a veces uno no escucha en otras partes del mundo. Pero la partidocracia de consenso es justamente eso. Otro factor que distingue a Uruguay es que desde 1917 hay una clara distinción entre el Estado y la Iglesia. Por ejemplo, es ilegal colocar cruces en hospitales, colegios y asentamientos militares. Algunos expertos afirman que esta separación ha permitido aprobar leyes que resultan controversiales en gran parte del hemisferio. Sin embargo, este proyecto de democracia inclusiva se ha visto amenazado. En la década de 1970, Uruguay estuvo sometida a una violenta dictadura militar que prohibió los partidos políticos y cualquier disidencia. Pero 12 años más tarde, aquellos partidos históricos se sentaron en la mesa de negociación con los militares para pactar una transición a la democracia y recuperar los valores que habían definido al país. A partir de este periodo, Uruguay se convirtió en un pionero en los movimientos de inclusión social. En 2009, el Parlamento Uruguayo aprobó el cambio de género en los documentos de identidad de las personas transgénero. Solo 27 países de los 193 reconocidos por las Naciones Unidas otorgan este derecho. Pero quizás las leyes más avanzadas y controversiales sucedieron durante el gobierno de José Pepe Mujica, un exguerrillero que estuvo preso durante la dictadura. En 2012, Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en despenalizar el aborto y en 2013 fue la primera nación en el mundo en legalizar el cultivo, uso y venta recreacional de la marihuana. Hablamos con Alana Tumino, líder de una organización dedicada al estudio político y social del continente americano. Creo que Uruguay es un ejemplo para el resto del continente por cómo trata a la comunidad LGBT y a las mujeres y por sus esfuerzos para garantizar acceso a empleo y vivienda para todos sus ciudadanos. Algunos países ya están tratando de seguirle el paso, aprobando leyes nuevas o al menos introduciendo leyes en su agenda política. Incluso lo vemos en naciones que son tradicionalmente conservadoras, como es el caso de Chile y Argentina. Uruguay no es del todo inmune a los males que afectan al resto de Latinoamérica. A pesar de no tener un historial de corrupción, en 2017 el vicepresidente de la República, Raúl Sendik, renunció luego de que se le acusara de malversación de fondos. Y en 2018 se registraron las cifras de homicidios más altas en cuatro años. Aún así, Uruguay sigue encabezando todo tipo de indicadores positivos. Y es que este pequeño país no es solo líder en América Latina, también lo es en el resto del mundo.